Presidente Trump en la conversación grabada, la llamada de teléfono con el top de la elección de la elección de la elección de Georgia, presurando a él a cambiar los resultados en Georgia que determinaron que se pierde a Joe Biden. El estado de Georgia ha estado en medio del huracán desde esa famosa llamada que duró más de una hora, en la que el entonces presidente Donald Trump se mostró como intentando así como que forzar al secretario de Estado del estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, y que, citamos, le consiguiera 11.000 votos, cerramos la cita, para él ganar las elecciones del 2020 al actual presidente Joe Biden. Elecciones que, por más demandas que puso Trump y su equipo en aquel momento, fueron más de 40 demandas a nivel nacional, a pesar de todo el esfuerzo de intentar deslegitimar el proceso electoral, aún así, pues el triunfo del entonces presidente electo Joe Biden fue ratificado en enero 6 del 2021. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Antes de seguir con el video, recuerda, por favor, suscribirte en el canal y darle a me gusta para que más personas puedan llegar a la plataforma, y de hecho, YouTube se lo recomienda a más personas. Así que, dale a me gusta, suscríbete y seguimos con el video. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11.780 votes, which is one more than we have, because we want to say, so what are we going to do here, folks? I only need 11.000 votes. Fellas, I need 11.000 votes. Give me a break. Again and again, 19 times, Trump mentioned the number of additional votes he'd need to win Georgia, offering up an avalanche of unfounded conspiracy theories. Hoy Georgia vuelve a estar en el medio de una controversia electoral, y esto, de hecho, involucra a Donald Trump otra vez. Pero esto porque la Junta Electoral del Estado aprobó este viernes una medida controvertida por demás que exige que los distritos locales realicen recuentos manuales, como la era de piedra, como los cavernícolas, como los pica piedras, para las elecciones de noviembre. De hecho, lo están aprobando ya a unos 46 días de las elecciones de noviembre, y que confirmen las cifras, que estas coincidan, con los recuentos a máquina antes de certificar. O sea, antes de certificar los resultados de las elecciones. ¡Ja, ja! Ya saben por dónde viene esto. Usted se preguntará, bueno, pero Rafael, ¿cuál es el problema de que se cuente manualmente todo esto y se compruebe los resultados digitales? Ya les voy a explicar, ¿eh? Porque no es tan simple como se ve. Pero antes, aquí les muestro lo que está pasando en este reporte. Some big implications in Georgia when it comes to the election, as the Georgia State Election Board has just approved a new hand-counting ballot rule. So let's break it down here for you. The Georgia State Election Board convened today to discuss and vote on nearly a dozen proposed changes to election rules ahead of the November general election. Among the most contentious proposals was a new requirement for all ballots to be hand-counted at each polling location, which the board has now approved. Supporters argue that hand-counting ballots is essential for ensuring election integrity and increasing public trust in the process. However, opponents warn that this rule could lead to significant delays in reporting election results, especially in larger counties. The concern is echoed by election officials who fear the change will create logistical challenges at a time when election preparations are already underway. In addition to the hand-counting requirement, the board is considering other changes, including a proposal to publicly post the names of all registered voters for the November 5th election. La norma fue una de varias propuestas que estaban considerando esto durante este viernes, ya que tres miembros republicanos que fueron impuestos, aprobados, colocados allí por Donald Trump, que han conformado incluso la mayoría de la junta, o sea, son mayoría estos trumpistas, desde mayo, siguen considerando una serie de propuestas para cambiar los procesos electorales del Estado. Y yo reitero lo de trumpistas porque no son necesariamente republicanos, son MAGA republicans, MAGA de Trump. El gobernador del Estado es republicano, el abogado o attorney general, oficial general, es republicano, pero mientras tanto, estos que son mayoría, los impuestos por Trump, estos tres miembros aprobaron la norma a pesar de que el fiscal general de Georgia, reitero, un republicano, Chris Carr, les advirtió a ellos que la junta probablemente estaría usurpando ilegalmente, reitero la palabra, ilegalmente, o sea, no legal, el poder de la legislatura estatal, violando las leyes estatales. Eso según el presidente de la junta, John Fervier. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, republicano, reitero, planteó sus propias preocupaciones en un foro relacionado con las elecciones, eso fue durante el día de ayer jueves, diciendo que, y citamos, son 2,400 distritos electorales en todo el Estado de Georgia que tendrían que cumplir con esta propuesta de recuento manual que según el mismo secretario de Estado republicano del Estado de Georgia, crearía retrasos en la recepción de los resultados y podría poner en peligro la seguridad de las papeletas de la votación. O sea, no es que un demócrata está diciendo algo y Trump dice, no confío, entonces no voy a... No, 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 es un republicano. Sí, claro, está. Hay una historia ya. Fue el mismo que se negó a alegadamente o presuntamente cometer fraude que presuntamente le pedía Donald Trump. Está siendo acusado, de hecho, por eso. Pero Janelle King, quien es miembro de la junta, que respaldó la norma, es puesta allí por Trump, acusó entonces a Fervier a dar la bienvenida supuestamente a demandas y dijo que van a ser desestimadas. O sea, empiezan ahí como el dime y direte que uno no entiende cuando se supone que lo que quieren es buscar la seguridad de las elecciones, no la inseguridad, como le está advirtiendo el mismo secretario de Estado del Estado de Georgia, que es republicano. No me voy a cansar de decir en este video que es republicano. El expresidente Trump ha elogiado públicamente a King y a dos de sus compañeros de esa junta, reitero que es de mayoría trumpista, Janice Johnson y Rick Jeffares, y escuchen cómo los describe. Como pitbulls, perros pitbulls, que luchan por la victoria. Y estamos citando las palabras del mismo expresidente Trump. O sea, están haciendo la función que él quiere. Por supuesto, los funcionarios estatales protestan esas acciones de la junta. El fiscal general del Estado, o sea, el abogado del Estado de Georgia, le envió una carta fechada el jueves, reportó el USA Today, a la junta electoral, en la que dijo que la regla del recuento manual, y citamos, es probablemente el tipo preciso de legislación inadmisible que las agencias no pueden hacer, pero aún así le están haciendo. O sea, en términos más claros, Carr dijo que cualquier nueva regla sobre cómo llevar a cabo las elecciones no es favorecida cuando se implementa tan cerca de una elección como esa regla de la agenda del 20 de septiembre. O sea, del día de hoy a 46 días de las elecciones. La Asociación de Georgia de Funcioneros Electorales y de Registros de Votantes, un grupo que no es partidista, que tiene más de 500 personas, en ese equipo en Georgia, también expresó su preocupación en una carta, eso fue al principio de la semana, sobre muchas de esas propuestas que están intentando o aprobando ya a último momento. Dijeron esto, y cito, los funcionarios electorales están capacitando a miles de trabajadores electorales diariamente alrededor de todo el Estado y ya están trabajando pues para educar al público sobre lo que debe esperar durante todo el proceso de votación y más allá incluso. Dijeron esto, solicitamos respetuosamente, respetuosamente que estas normas propuestas y cualquier otra petición de reglamentación se pospongan hasta el próximo año 2025. Están diciendo, oígame, no seamos intransigentes, por no decir otra cosa. La acusación es mayor ahí, pero vamos a decir esto, no seamos intransigentes, estamos a 46 días de las elecciones y son las más cerradas posiblemente en la historia y ustedes quieren venir a joder la paciencia aprobando cosas para hacer más difícil el proceso, porque el problema está en que ese recuento manual podría retrasar los resultados, podrían provocar errores humanos, que ese es el problema, porque cuando están contando son seres humanos cansados con largas jornadas de trabajo desde que se abren los polls o los centros de votación hasta que se recuenten todos los votos que ahora serían por obligación, no cuando hay un casi empate técnico que es cuando se, 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 it triggers, o sea, se, se automáticamente se, se inicia un recuento de votos cuando hay menos de un 0.0, un 0.5% de diferencia entre ambos candidatos. Pero esto puede afectar la confianza que supuestamente es lo que dice el autor de esto, dígase Donald Trump, que busca buscar confianza. Dicen esto, esta delegación o este grupo de profesionales electorales, 90 días antes de una elección no se deben hacer ningún cambio importante, eso dijo, perdón, el secretario del estado de Georgia. Dijo esto, cuantas más partes móviles haya más probabilidades hay de fracasar. O sea, están apostando al fracaso entonces. Los defensores del cambio, de los cambios a esto dicen, ah, bueno, que estamos tratando de garantizar la precisión, de aumentar la confianza, pero lo que podrían estar es logrando lo opuesto. Ya el partido demócrata allá en Georgia demandó porque están violando la ley según el mismo fiscal general del estado. porque hay una ley electoral que deberían de cumplir. Estos demócratas de Georgia quieren que un juez instruya a los funcionarios locales de los plazos de certificación del estado que estos son obligatorios incluso después de las normas. Y ya veremos qué pasa porque un juez programó para junio primero el tratar de resolver este tema, este problema rápidamente. Pero mientras tanto, hay un lío y no es de ropa. La gente, el público también estuvo hablando allí. Una persona habló, por ejemplo, y dijo que este recuento manual que ella ha visto personalmente que varios condados realizan recuentos manuales completos y que cada vez hay errores y los errores no son de las máquinas sino de los humanos porque hay cansancio, porque hay un error. Mala conducta que toman las cosas hacia la ligera o mala conducta de los votantes. Pero cuando uno hace un recuento manual puede cometer errores. Las máquinas son exactas cuando están programadas bien y no hay ningún tipo de problemas con ellas. Entonces, lo que podrían hacer es crear errores y que salgan estos errores humanos y qué van a hacer entonces los Maga Republic. Es decir, míralo ahí, hay errores, hay fraudes. Y agarrarse de esos errores que puedan suceder para entonces afectar la credibilidad, la integridad de ese proceso. Eso está pasando en Georgia. Mientras tanto, por ejemplo, una republicana que es muy conocida, Julie Adams, es muy conocida porque esta fue una de las que se negó a certificar los resultados de las elecciones primarias ahora en mayo. Estaba defendiendo los cambios y miren cómo compara ella a eso. Ella dice, no por un recuento manual es como en el banco, como con una máquina cuente mil dólares y una persona cuando la máquina contó mil dólares hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mire, señora, hay diez papeletas de cien. ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué genia! ¿Cuántos votos son en Georgia? Es como contar mil dólares. ¿Eh? Son millones de votos. Que de uno en uno contar mil dólares de uno en uno no es tan fácil como se dice si tenemos poca probabilidad de cometer un error porque solamente son mil. Nos tomará diez minutos o uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aún así se pegan y uno puede cometer un error. Pero volvemos a contar. Pero contemos millones así. Para mí eso es una barbaridad. Pero la pregunta es ¿qué opinas tú al respecto? Te invito a que por favor me dejes tu opinión en la casilla de comentarios. Suscríbete. Dale me gusta por favor a esta plataforma porque muchos de ustedes están viendo estos videos y no se han suscrito. Somos más de 50 mil. Suscríbete y apóyanos para llegar que vamos rumbo a los 100 mil y queremos llegar antes de las elecciones. Vamos a ponerlo de nuevo ahí antes de las elecciones de noviembre 5 y contamos con tu apoyo. También por favor recuerda que puedes enviarme mensajes de texto por WhatsApp. Puedes llamarnos notas de voz dejarme un voicemail al 914-502-9222 a este número en pantalla para que te comuniques con nosotros y también puedes escribirme un correo electrónico a rafa arroba rafaelbello.com e incluso también puedes seguirme en todas las redes sociales. Lo puedes hacer como rafaelbello.tv en cada una de ellas y en Twitter o X me encuentras como arroba rafaelbello. Te invito a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí está el código QR en pantalla. Este es el de Telegram, perdón. Este es el de Telegram. Puedes entrar a nuestro canal de Telegram. Lo puedes escanear si estás en un dispositivo que lo puedes hacer y también te invito a que si tienes WhatsApp entonces puedes escanear este para que te unas a nuestro grupo de WhatsApp. No olvides lo siguiente. Saca los dientes que siempre tenemos una razón para sonreír y cuando sacas los dientes la vida te sonríe de vuelta. Te leo en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!